Por más de 80 años, la reina Isabel II se vio rodeada de corgis. No por nada ha sido dueña de más de 30 cachorros desde 1944. El fanatismo de la reina fue obvio desde hace años, pero ¿sabes que los corgis estuvieron con ella desde que era una niña? Los compañeros perfectos. La pequeña raza de pelo rojizo conocida como Wage Pembroke está tan estrechamente relacionada con la reina que muchas personas automáticamente asuman que es una raza real desde hace siglos. Y no, la reina simplemente obtuvo un corgi de pequeña y desde entonces le fue leal a esa raza. El primero fue cumplido en 1933 por su padre, el rey Jorge VI, cuando aún era el duque de York. Isabel, quien entonces tenía 7 años y su hermana menor, Margarita, llamaron al cachorro Duki y se enamoraron de él al instante. Duki pronto se unió en su segundo corgi llamado Jane. Según una historia hecha por la revista Vanity Fair, la familia real aprovechó esos primeros y adorables coris para desviar la atención de un escándalo real. Un libro de fotos titulado Nuestras princesas y sus perros fue lanzado el 11 de diciembre de 1936, pocos días antes de que el rey Eduardo VIII aplicara al trono para casarse con la divorciada estadounidense Wallace Simpson. El libro de fotos era una forma de decirle al pueblo británico que su nuevo rey, el padre de Isabel, no era tan insensible como su hermano porque tenía adorables hijas con lindos perritos. Duki y Jane fueron compañeros de vida de las princesas mientras crecían hasta que Jane fue atropellada trágicamente por un automóvil en el 44. Ese mismo año, por su cumpleaños número 18, la joven Isabel recibió al perro que iniciaría su fascinación de toda la vida por los corgis y su crianza. Se llamaba Susan. En terminología de crianza, Susan se convirtió en lo que se conoce como la perra base. Las generaciones de los corgis de la reina provienen de la línea de Susan y la reina escogía personalmente los machos para cruzarla. Isabel y Susan fueron inseparables desde un principio. Cuando la reina se casó con el príncipe Felipe, se llevó a Susan a su luna de miel. También estuvo a su lado cuando su padre murió en 1952 y se convirtió en reina a los 25 años. La popularidad de los corgi. Los corgi eran la raza predilecta de la reina y por ende la popularidad de la raza creció. Son conocidos por ser alegres, resistentes y altamente inteligentes. Originalmente fueron criados en gales como arrieros o perros de ganado, pues su compleción compacta y baja les permite pellizcar los talones del ganado para mantenerlos en línea. La corteza aguda y fuerte de ellos también ayuda a que parezca más grande y más autoritario de lo que es. Hay dos razas de corgi, el pembroke y el cardigan. El cardigan es más grande y más largo, con orejas más redondeadas. Ambas razas suelen vivir alrededor de 12 años. Corgi es una palabra galesa para el término perro enano. Por supuesto, a la reina no le molestó la energía ruidosa de sus corgis. De hecho, ella los crió específicamente por eso, así como por una preferencia personal de su pelo rojo. Su prima, Lady Margareta, reveló que a la reina le encantaba llevar su manada de corgis para dar largos paseos por el campo escocés cerca del castillo de Balmoral, donde los alentaba a perseguir a los conejos. En 2015, la reina tomó la difícil decisión de dejar de criar corgis por temor de tropezar con uno de ellos y lastimarse. Esta decisión también surgió del deseo de no dejarlos desamparados cuando ella muriera. Con una relación que ha durado más que su matrimonio con Felipe, la reina incluso se refirió a sus cachorros como familia. La reina todavía tenía dos pequeños corgis que reembolaban por los terrenos del palacio, Candy y Volcan.